Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y que hayan aprovechado al máximo su semana de descanso, ya que era en realidad descanso de las clases online y de las guías, pero que les haya servido de mucho provecho para poder ponerse al día con todas las actividades y guías pendientes. Bueno, hoy día vamos a revisar una clase que está relacionada con nuestro proyecto de ilustraciones científicas, pero que va a competir la segunda parte de este proyecto, que tiene que ver, ¿cierto?, con la encuadernación de nuestras ilustraciones científicas. Entonces, vamos a ir revisando. Nosotros primero, ¿cierto?, en las clases anteriores, vimos y estudiamos a dos exploradores científicos que conocimos, ¿cierto?, por sus grandes aportes a la ciencia por medio de la ilustración científica. Comenzamos también un proyecto artístico abordando justamente este tema. Estos dos exploradores, ¿cierto?, científicos tienen relación con Humboldt y Celestino Mutti, que fueron, ¿cierto?, los dos grandes científicos que estudiamos las semanas anteriores. Estos grandes precursores, esto del conocimiento científico y la medicina, que gracias a los descubrimientos y registros ilustrativos que ellos realizaron en su momento, aún son importantes aportes para la ciencia actuales y que, sobre todo, aportó mucha información respecto a lo que va a ser el desarrollo de la medicina, como fue los descubrimientos de PIS. A partir de esto, ¿cierto?, nosotros revisamos los trabajos ilustrativos de cada uno de ellos, cómo era el proceso, qué era lo que estudiaban, qué era lo que analizaban, etc., cuáles eran los objetivos de estas ilustraciones, y realizamos, ¿cierto?, nuestro proyecto de bitácora de ilustraciones científicas, ¿ya? En estas últimas clases nosotros trabajamos, derechamente, en estas ilustraciones, hicimos, ¿cierto?, y vimos también en clases online algunos tips para poder desarrollar una observación en el dibujo para ciertas especies, por ejemplo, y ustedes tenían que escoger un tema y una forma de estudio científico para poder abordar estas ilustraciones científicas. Y debían realizar diez ilustraciones en total, ¿ya?, las que yo espero en que te da en mi correo. A partir de todo esto, ¿cierto?, nosotros quedamos con nuestras ilustraciones, es hora, ¿cierto?, de poder transformar todas estas hojas sueltas en una bitácora, en una verdadera bitácora, y para esto vamos a aprender, ¿cierto?, un tipo de encuadernación, en este caso, ¿cierto?, la encuadernación japonesa. Para eso vamos a ver un pequeño video, ¿ya?, que les va a poder otorgar herramientas, ¿cierto?, tanto dentro de las instrucciones, y que les va a permitir poder desarrollar justamente su bitácora. Así que observen y escuchen con mucha atención el siguiente video, porque es bastante claro para ver cómo son los procedimientos de esta técnica. Hoy en Papelísimo aprenderemos cómo hacer una encuadernación japonesa para poder fabricar tus propios cuadernos. Si te gusta la idea, muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Y no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la esquina para ver los nuevos videos. Para hacer la encuadernación japonesa necesitas cartón para la base, papel estampado, las hojas de papel que quieras encuadernar, regla, lápiz, cúter, cuerda e hilo, cola blanca y un pincel. Este es el cartón que voy a usar para las tapas, que tiene un grosor de más o menos 2 milímetros. Coloca las hojas que quieras encuadernar en una esquina y mide medio centímetro más en horizontal y un centímetro en vertical. Cuando cortes el cartón con el cúter quedará así. Sobresale medio centímetro en horizontal y un centímetro en vertical, de manera que cuando coloquemos las hojas en esta parte para encuadernarlas, quede medio centímetro en los otros tres lados. Ahora mide en la parte donde va la encuadernación un centímetro y medio y medio centímetro y corta con el cúter esas dos tiras. Tienen que quedar estas partes. La tira de cartón pequeña de medio centímetro la puedes quitar porque por ahora no nos sirve. Corta también dos trozos de papel estampado, un poco más grande que las tapas, y usa cola blanca diluida con agua mitad y mitad para pegarlos. Para que el papel quede bien sin arrugas ni burbujas, aplica la cola con un pincel y coloca encima justo después algo pesado y plano como un libro. Esta es la parte de la tapa de delante. Encola la tapé y pega las partes manteniendo el hueco que hemos cortado antes. Si quieres puedes usar el trozo que nos ha sobrado como medida y después volver a quitarlo. Ahora corta las esquinas en línea recta a 45 grados pero con cuidado de no llegar justo hasta la esquina, sino dejando un espacio de unos 2 milímetros o del ancho que tenga tu cartón. Encola dos bordes, dobla hacia adentro y coloca otra vez el libro encima. Cuando tengas todo terminado, corta dos trozos de papel un poco más pequeños que las tapas y pégalos en la parte de detrás para tapar el cartón. Y ahora prepara las hojas que quieres encuadernar marcando un centímetro en cada lado y dividiendo el resto en partes iguales. Los agujeros los puedes hacer con una agujereadora o si no tienes, con un pulzón con mucho cuidado. Y cuando los tengas hechos, úsalos como plantilla para marcar en las tapas antes de agujerear y que coincidan exactamente. La parte donde hemos dejado el hueco es la parte de delante y sirve para poder doblarla y abrir el cuaderno así. Pon las hojas dentro de las tapas y busca que coincidan todos los agujeros. Yo uso este truco. Coloco dos agujas o palillos en los agujeros de los extremos y después los sujeto con pinzas para coser la encuadernación sin que se mueva. La encuadernación japonesa está cosida. Puedes usar hilo de colores o una cuerda fina como esta. Comienza por el agujero del centro, pero por detrás. Deja coparatar el final y sigue estos pasos. Ese es el orden de la costura. Todas las puntadas tienen que quedar en ángulo recto, bien apretadas y que se vean igual por delante y por detrás. Gracias. 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 Cuando termines, si lo has hecho igual, debes haber acabado donde empezaste. Haz un nudo doble bien apretado, pon un poco de cola para fijarlo y corta lo que sobra. Siguiendo estos pasos, puedes hacer encuadernaciones de cualquier tamaño, diarios, mifletas para notas, álbumes de fotos... Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. No olvides suscribirte al canal y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades con papel paso a paso. Ya, ahora sí. Bueno, ahí ustedes revisaron y pudieron ver bien detalladamente cómo funciona esta encuadernación. Si se dan cuenta, no es muy compleja, es bastante sencilla. Tienen que estar bien atentos al orden de la costura para poder terminar, como ella decía, desde donde empezaron. Y así es mucho más fácil poder hacer una encuadernación sin tener que repetir el hilo en alguno de los orificios. Es muy sencilla. En la descripción de este video igual les voy a dejar algunos tutoriales. Hay otro tipo de encuadernación que les puede interesar. Pero esta es la más sencilla, la más simple, y les va a permitir justamente poder trabajar con distintos formatos y sobre todo con la cantidad de ilustraciones que ustedes están realizando. Entonces, es lo que vamos a hacer finalmente en nuestro proyecto de encuadernar nuestras ilustraciones científicas. A partir del video que vimos en el tutorial, deben crear esta encuadernación japonesa, pero deben incorporar los siguientes elementos. Primero, tienen que estar sí o sí las 10 ilustraciones científicas que hemos estado trabajando. Segundo, tienen que crear una portada ilustrada. Eso quiere decir que la portada, la tapa de nuestra bitácora, debe también estar intervenida con alguna cosa relacionada con el trabajo de sus ilustraciones científicas. Puede pintarla, puede pegarle recortes, puede dibujarla, etc. Lo que sí tiene que ser una portada llamativa, creativa y original. Segundo, después de la portada, ustedes van a realizar una pequeña introducción sobre de qué trata su estudio científico. Si, por ejemplo, trabajaron con animales, poner que el estudio es de animales y sobre la anatomía de los animales. O sobre la diversidad de especies que tienen distintos mamíferos, o los peces, las plantas, etc. De acuerdo a lo que vimos en el proyecto anterior. Por último, deben incorporar su nombre curso y no olviden también el nombre del establecimiento donde ustedes estudian. Todo eso va, por lo menos, en las primeras páginas. En la portada, ¿cierto? De esta bitácora, ustedes la pueden ilustrar. Pueden también hacer una segunda portada, un índice o algo en el papel, una contraportada, por ejemplo. Mucho más sencilla como para poder también trabajar un poco la bitácora de una manera más formal, más llamativa, etc. Pero estos son los elementos que deben ir sí o sí. Si ustedes quieren incorporar alguna otra cosa, yo felizmente las recibo, pero deben sí o sí cumplir con estas características, ¿cierto? Dentro de su encuadernación. Bueno, ¿cuándo se entregará la bitácora hecha, terminada, cierto, con todas sus ilustraciones? Bueno, se entrega en la semana del 17, ya de este mes. Esta vez voy a poner como fechas de plazo, ¿cierto? La semana, o sea, ustedes dentro de esa misma semana me pueden enviar el trabajo sin ningún problema. Ya, pasado de esa otra semana, yo voy a tener, ¿cierto?, mayor restricción respecto al cumplimiento de la entrega de trabajo. Bueno, chicos y chicas, espero que esto les haya gustado. Es una actividad bastante sencilla, es bastante entretenida. Como siempre les digo, disfrútenla, ¿ya? Y cualquier cosa, ¿cierto?, ustedes pueden contactarse conmigo, ya sea por correo o por mi Instagram, ¿cierto?, en el cual yo respondo mucho más rápido a veces, porque el correo no me notifica al tío. Bueno, eso, nos vemos en las clases online. Hasta luego.